Así cantaban uno de los dos cuartos premios, el 75.981, que ha dejado 20.000 euros en Segovia, que fue repartido a través de Terminal en el despacho situado en el Valle del Norte, en la capital. La suerte ha pasado de largo por esta provincia, ninguno de los grandes premios ha caído el gordo. Sí que lo ha hecho en Castilla y León, con 14 décimos en León, 2 décimos en Salamanca y en Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el resumen de un sorteo de Navidad sin suerte para esta provincia, justo en el año en el que se cumplían 20 del histórico gordo que cayó en la capital. Tal es una de las imágenes, la otra nos la ofrece la campaña de vacunación que arrancará el lunes. Segovia comenzará a distribuir el próximo lunes 28 en la residencia las dosis de Pfizer, que en principio llegarán a algo más de 7.000 unidades. Aún no se ha decidido dónde se ubicarán para su custodia, porque el ultracongelador va a llegar con retraso. Habrá refuerzo en el personal que vigile el traslado de las dosis que llegarían a nuestra comunidad el próximo sábado, así lo ha anunciado el delegado del gobierno, que ha informado hoy a los subdelegados de cada provincia. La diputación ha aprobado este martes su presupuesto para el año 2021. Ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos. Fuertes críticas del PSOE son 67 millones de euros, un 12% más de incremento respecto al de este ejercicio. Después vemos los momentos más álgidos del debate. El Espinar ya es el pueblo con más empadronados de la provincia de Segovia tras la capital, tras superar los 10.000. Esto trae beneficios a la hora de recibir ayudas y de mantenerse también incrementaría en el número de concejades de 13 a 17 en un futuro pleno. Balón Manonaba cierra esta tarde el año visitando a Granollers. Lo contamos en los deportes. El técnico Zupo XOAin cuenta con numerosas bajas por problemas físicos. No serán de la partida el Amariano, Pujovic, Bernabéu y Moyano. Y Ajo por motivos laborales. Una salida complicada tras un inicio irregular de temporada. Desde el 5 de febrero la Segovian ha ganado todos sus partidos en temporada regular. En los 10 partidos que se llevan disputados de esta temporada suma 31 goles y tan solo ha recibido dos. 72.897 4 millones de euros 72.897 4 millones de euros 72.897 4 millones de euros Así cantaban el número del gordo del sorteo de lotería nacional que ha dejado 6,4 millones de euros en Castilla y León entre Zamora y Salamanca. Un décimo cada una y 14 décimos en la localidad de Boñar, en León. Ha pasado de largo por Segovia al igual que casi todos los grandes premios de un sorteo en el que Segovia había vendido más de 15 millones de euros. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es 75.981 200.000 euros 75.981 200.000 euros Es el momento minutos antes de las 12 del mediodía en el que los niños de San Ildefonso han cantado este cuarto premio de la lotería de Navidad. El único que ha dejado un pellizco de suerte en Segovia. Se ha vendido en el punto de lotería del bar El Norte de la capital en máquina por lo que se desconoce quién es el afortunado de este premio de 20.000 euros. La responsable de este punto de venta hoy nos mostraba su alegría por haber dado este pellizquito, el primero del sorteo especial de Navidad que da esta lotera que lleva al frente de este punto apenas cuatro años. Muy contenta por haber dado un cuarto. No, de momento no sabemos. Además que al ser de terminal es más complicado saber quién ha sido. Que haya tocado algún vecino que lo necesite. Seguimos hablando de otros temas. Segovia comenzará a vacunar el próximo lunes 28 con las dosis de Pfizer que en principio llegarán a algo más de 7.000 unidades. Aún no se ha decidido dónde se van a ubicar para su custodia las dosis porque el ultracongelador va a llegar con retraso. Se van a necesitar otros de menores dimensiones que hay en el hospital general. Habrá cuatro equipos que trabajarán en horario de mañana con cuatro rutas por la provincia. Las dosis de Pfizer llegarían a Segovia el domingo y aunque la previsión es comenzar a vacunar cuanto antes, todo parece indicar que será en la mañana del lunes 28. Aún no se ha decidido dónde se van a ubicar las vacunas. Algo más de 7.000 porque hay retrasos en la llegada de los ultracongeladores y podría llegar este como tarde el 18 de enero. Pero hay plan B. Nosotros aquí en Segovia y en nuestro hospital disponemos de nueve ultracongeladores, ocho, ocho ultracongeladores que están disponibles para cumplir con ese servicio. Se comenzaría con un grupo de ANA, los usuarios del casi medio centenar de residencias, 2.383, aunque será con cita previa y consentimiento, mientras que los trabajadores sociosanitarios son 1.291. Los nueve profesionales de enfermería y auxiliares de clínica conformarán cuatro grupos. Hemos zonificado Segovia en cuatro áreas, en cuatro zonas y cada día la enfermera, el grupo, el equipo de vacunación, digamos, irá hasta una o dos residencias, dependiendo del volumen de la residencia. En horario matinal, en principio, y trasladando las dosis exactas. Trasladados hacen neveras porque una vez que el vial sale del ultracongelador puede estar en una nevera entre dos y ocho grados durante cinco días. Así que hay unas neveras que también la gerencia regional ha suministrado. El 8 de enero podría darse luz verde a la vacuna de Moderna y la previsión es que el 70% de los segovianos hayan sido vacunados de coronavirus en los meses de verano. El delegado del gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con los subdelegados de cada provincia en el Centro Nacional de Educación Ambiental en Valsay. Haya ha hecho balance de este 2020 marcado por el coronavirus y ha marcado las líneas para el próximo año. Siguiendo este acto ha estado Natalia Fernández. Una reunión en la que el delegado del gobierno ha hablado sobre ese dispositivo de vacunación frente a la COVID-19 en nuestra comunidad. Un dispositivo que ha sido gestionado de manera estatal y que contará desde el punto de vista de la seguridad con el apoyo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Desde el punto de vista de la distribución irá gestionado por las subdelegaciones del gobierno y por la Junta. El delegado ha querido ser prudente, no ha querido dar más detalles, pero ha dicho que prácticamente está todo preparado para comenzar esa campaña de vacunación cuando así lo considera oportuno la Junta de Castilla y León. Además ha reconocido que serán más estrictos tanto los controles de movilidad como los controles horarios, así como esos controles de cuarentena para todas aquellas personas que han dado positivo durante estas fechas navideñas. Una colaboración en la que nosotros vamos a participar en el control de la llegada de las vacunas a cada una de las provincias de Castilla y León con personal de las subdelegaciones de gobierno en colaboración con la Junta de Castilla y León. Y más de 1.700 efectivos de la Guardia Civil van a vigilar el cumplimiento de las restricciones perimetrales en Castilla y León desde mañana hasta el sábado. Se establecerán 1.132 controles en autovías, autopistas y carreteras nacionales de nuestra comunidad con especial vigilancia en las carreteras que limitan con regiones vecinas. En nuestra provincia habrá un mayor refuerzo en la P6 y en la 1. El objetivo es poder controlar que no se produzcan desplazamientos desde y hacia afuera de Castilla y León más allá de los permitidos por la normativa. Seguimos hablando de la actualidad del coronavirus. En esta provincia en las últimas horas no ha habido fallecidos ni en el hospital ni en residencias de Segovia. La estadística de contagios suma 16 nuevos para un total desde marzo de 8.267. En cuanto a los brotes activos sube ligeramente hasta 29 con 154 casos vinculados. En el hospital general hay 7 pacientes COVID en planta, 1 más que ayer y 5 en la UCI COVID. Aunque el hospital mantiene una tranquilidad en estos últimos días, lo cierto es que se acumulan hasta 31 fallecidos por coronavirus este mes en Segovia con datos hasta este pasado domingo día 20. Segovia Rural sigue liderando esta negra estadística con 6 muertos, seguida de Cuellar con 5 y Carbonero el Mayor con 4. La pandemia se ha llevado ya la vida de 759 segovianos en un 2020 infausto que cerrará con un récord de decesos. Parece que remite la escalada de muertos tras octubre con 40 y noviembre con 50 y aunque aún faltan por contabilizar 11 días de diciembre, este mes acumula ya 31 decesos. Segovia Rural sigue siendo la más afectada, no obstante esta zona básica está formada por casi 40 localidades y más de 23.000 cartillas sanitarias. Este mes han perdido la vida 6 personas por coronavirus. Cerca está la zona básica de Cuellar, aún afectada en el inicio por el brote ya inactivo de la residencia con 5 fallecidos. Carbonero con 4 y San Ildefonso y El Espinar con 3 siguen en esta estadística en la que hay otras 7 zonas básicas de salud con muertos. 12 de las 16 tienen fallecidos, se salvan Segovia 2, Sacramenia, Fuentes Auco y Villacastín. Cifras que menguarán el padrón del 2021 y que se incrementa con los fallecimientos por otras causas que podría situar a Segovia con 2.500 vecinos menos a inicios del próximo año, en otras tocada casi mortal a una provincia despoblada. Y dos empresas, la Segovia Ambienter y Eurofragans, han querido entregar 500 velas aromáticas a los profesionales sanitarios por su labor durante esta pandemia. Hoy se ha materializado esta donación de Thank You, así se llama esta vela, con notas de mandarina acompañado por relajantes acordes de té verde y refrescantes pétalos de peoría que van a disfrutar los trabajadores del Hospital General. Además de estas unidades, se han creado otras 6.000 para este colectivo por su trabajo durante la primera y la segunda ola que se van a entregar estos días en hospitales de Cataluña. Queremos transmitir, en este caso, a los sanitarios de Segovia por todo el esfuerzo que han desarrollado durante esta pandemia y por todo lo que ellos han estado haciendo durante esta pandemia. La pandemia tan dolorosa, tan dura ya, tan larga que estamos llevando. Ocho nuevos proyectos empresariales han recibido esta mañana las ayudas Segovia Emprende del Ayuntamiento de la Capital. Un programa que arrancó en 2015 y que en esta edición entrega subvenciones que oscilan entre los 800 y los 2.800 euros. Los proyectos que se van a beneficiar del programa están dedicados a servicios de estética, nutrición, fisioterapia, asesoría financiera y contable y fontanería. Para optar a estas cuantías, tenían que haber iniciado su actividad empresarial o profesional entre el 1 de mayo de 2019 y el 17 de agosto de 2020 y haber realizado una inversión en el proyecto de al menos 2.000 euros. Además de la partida económica, el consistorio ofrece asesoramiento a estos emprendedores. Hoy se ha celebrado el Pleno de la Diputación Provincial de este mes que ha aprobado el presupuesto para 2021 que asciende a 67 millones de euros. Han votado a favor los socios de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos que destacan el incremento en inversiones, empleo y atención social mientras que el voto del Grupo Socialista ha sido en contra. La enmienda del PSOE no ha llegado ni siquiera a ser debatida. La Diputación contará para 2021 con un presupuesto de 67 millones de euros, un 12,6% más que el anterior. Y que se dibuja en cuatro trayectorias. Nuestros pueblos, nuestras personas, la modernización y el empleo y el desarrollo económico. Son unos presupuestos muy ambiciosos en la inversión y en el empleo, incrementando hasta los 8.565.000 euros la inversión en nuestros pueblos. Y la garantía de unos servicios sociales centrado en el cuidado de las personas y la atención a los colectivos más vulnerables. Un presupuesto que es social, un presupuesto que es creíble y un presupuesto sobre todo que es sostenible. El presupuesto ha salido adelante con los votos a favor de los grupos del Pacto de Gobierno, PP y Ciudadanos, mientras que el PSOE ha votado en contra. No dicen a un presupuesto que define las inversiones según el color político de los ayuntamientos. No a un modelo provincial agotado y sin futuro. Administrar lo que nos den. Pero no gobiernan ni con ambición, ni con humildad, ni con consenso, ni gestionando la captación de nuevos recursos y buscando oportunidades y nuevos proyectos que nos hagan avanzar como provincia. Y no perdernos en el último vagón del tren, el de la despoblación. La enmienda presentada por los socialistas que cambiaba de destino 4 millones de euros no ha llegado a ser debatida, al ser rechazada previamente en comisión. Aún son muchos los municipios de la provincia que no cuentan con una buena conexión a internet y de cobertura móvil. Uno de ellos es Basardilla. Sus vecinos se les hace casi imposible teletrabajar o algo tan sencillo como recibir o hacer una llamada por el móvil. Piden que se mejore esta situación ante la llegada de cada vez más gente joven que quiere hacer vida en esta localidad. A raíz del confinamiento fueron muchos los jóvenes que se refugiaron en pueblos como este. Basardilla, un municipio tranquilo a tan solo 10 kilómetros de Segovia capital, pero al que aún le faltan algunos servicios básicos hoy en día, internet. Hay solo un 10% de mayores de 70 y el resto prácticamente usan internet. Hay veces que estoy pululando con el ordenador por casa para buscar un punto de conexión. En mi casa me tengo que subir a la azotea para poder recibir llamadas. Tenemos solo internet por radio y que no funciona. Alba es una de esas antiguas moradoras de la ciudad que ha decidido volverse al pueblo y poder teletrabajar desde aquí, pero la realidad cuando encendió su ordenador fue muy distinta. Me tengo que ir a casas de amigos que viven en otras localidades con internet mejor, con fibra, para poder tener la seguridad de que la conexión no va a ser un problema en ese caso. Y eso que los vecinos creen que a tan solo 600 metros de la entrada al municipio se encuentra lo que podría ser el cable de la fibra óptica. El consultorio lo que es penoso es que llegue cualquier persona que vaya a la consulta y que prácticamente no tenga acceso el médico para ver su historial. Deberíamos de mirar un poco menos la ideología política y un poco más las necesidades de cada zona. Mientras esperan pidiendo a gritos la ayuda de las instituciones, ellos siguen luchando contra el aislamiento que les causa la falta de internet. Y otro municipio, en este caso El Espinar, se ha convertido en el segundo pueblo con más población de la provincia después de la capital. Ya tiene más de 10.000 habitantes. Entre sus cuatro núcleos de población ha superado esta barrera que supone un incremento en los fondos que recibe del Estado y también una mejora en la cuantidad de las subvenciones a percibir. Además, si mantuviese la tendencia hasta la celebración de las próximas elecciones municipales, su pleno pasaría de tener 13 a 17 concejales. La semana pasada contaba ya con 10.008 empadronados. El municipio de El Espinar actualmente cuenta con 10.008 habitantes que certificamos la semana pasada, con lo cual hemos notado un incremento de más de 1.000 habitantes con respecto al año pasado. Y yo creo que, y todos creemos que gracias a la pandemia y la estampidad que ha habido de ciudades grandes, muchas de las personas, sobre todo, que se han venido a vivir a El Espinar es gente ya de cierta edad, sin niños en edad escolar, que es la que tiene más fácil el poder salir de un sitio y cambiarse de ubicación. El Museo Zuluaga acoge durante estos días la exposición Cueva de la Griega, arte en muchos tiempos enmarcada dentro del proyecto cultural de la Villa de Pedraza. La Cueva de la Griega realmente es un enclave excepcional porque posee uno de los conjuntos de grabados rupestres paleolíticos, concretamente el paleolítico superior, más importantes de Castilla y León. Y gran parte de ellos son figurados, principalmente con figuras de caballos, menos de ciervos o de bópidos, etc. Un lugar de referencia de arte rupestre y de manifestación cultural del paleolítico superior en la península, un conjunto de paneles con los que se pretende acercar a todos los segovianos, un lugar desconocido para muchos de ellos. La exposición itinerante que comienza su andadura en el Museo de los Zuluaga estará en principio hasta el próximo mes de enero en esta ubicación. Tiempo para la información deportiva. Balomano, Nava Vivero 0, cierre hasta tarde del 2020 jugando en Granollers, su último partido aplazado. Los catalanes disponen de una gran plantilla, pero su temporada está siendo muy irregular. El equipo Nava Vivero ha viajado con bajas importantes en su plantilla. Por problemas físicos no estará en este último partido del año. El guardameta Geraila Mariano, Philip Bujovic, Moyano y Paco Bernabéu. Y Darío Ajo por motivos laborales. Después de la última victoria en la cancha de sin fin, el conjunto segoviano quiere dar la sorpresa en Granollers para acabar con un buen sabor de boca este 2020. Y la gimnástica segoviana va a finalizar este año con datos históricos. No pierde en liga desde hace casi un año. Y desde el 5 de febrero ha ganado todos sus partidos en temporada regular. En los 10 partidos que se llevan disputados esta temporada, suma 31 goles y tan solo ha recibido dos. La segoviana está pulverizando todos sus registros históricos. Lleva sin perder en liga desde hace un año y acumula desde febrero 15 victorias consecutivas en temporada regular. En las 10 jornadas que se han disputado hasta el momento, suma 31 goles a favor y tan solo dos en contra. Pues sí, es una barbaridad. Intentaremos que siga esta racha para 2021 y que podamos hacer historia. Al final, cada semana que va pasando estamos mejorando nuestros propios números. Al final en eso vamos a ser nuestros propios rivales y nosotros mismos vamos a ser los que nos marquemos donde podemos llegar. La diferencia respecto al segundo clasificado en 10 jornadas es ya de 8 puntos. Es que son muchos puntos de diferencia en muy pocos partidos. Incluso esto se puede llegar a ampliar si la racha que tenemos continúa. Pero equipos que nos puedan plantar cara ahora mismo sí que les hay. Astorga, cuando juguemos la liguilla. El Ávila allí va a ser un partido muy difícil. La limitación en el aforo se ha producido cuando mejor está el equipo. Haciendo las cosas también sería un año muy bueno para meter a gente a la albuela. Sobre todo cuando sabes que va a haber espectáculo, que siempre metemos dos o tres goles mínimo. Llevamos una media de más de tres goles por partido. Al final eso gusta a la gente y quieren subir a ver a la segoviana. Con esta progresión de puntos la segoviana podría incluso lograr el ascenso en el mes de marzo. Y más fútbol porque el segoviano a Sierra Arlanza ha logrado cinco ascensos a lo largo de su carrera deportiva. El último ha sido a la primera división finlandesa con el KTP. Después de una magnífica temporada ha decidido volver a jugar en Finlandia y renovar un año más su compromiso. Así era Ranz Posa, orgulloso con las cinco camisetas que le han convertido en todo un coleccionista de ascensos. El canterano del Real Valladolid lograba su primera conquista con el Promesas, de tercera a segunda B con apenas 18 años. Eliminamos a dos equipos que seguramente estaban preparados para lograr ese ascenso, tanto las Rozas como el Lugo. Y para nosotros fue una experiencia súper enriquecedora. El centrocampista segoviano también sería protagonista del meteórico ascenso a primera con el Valladolid de Mendilibar en 2007. Y del histórico asalto del Jerez a la máxima categoría en 2009. Para un chico de un pueblo tan pequeño como el mío, Campo de Collas, de 200 habitantes, poder disputar ese tipo de partidos y al final lograr el objetivo fue un sueño hecho realidad. En Jerez no fue tan impactante porque ya era el segundo grande, pero lo que es a nivel de ciudad, de club, para mí fue increíble. Y todo el ambiente que se movió. Una sensación es que no volvería a experimentar hasta 2016. El Club Deportivo Palencia protagonizaba un espectacular play-off que lo catapultaba a la categoría de bronce. Fue raro porque un año con muchos problemas, con impagos. Lo que pasa es que juntamos un grupo de jugadores con cierta experiencia y fuimos capaces de conseguirlo. El 14 de noviembre Asier imprimía el último cromo de su colección de ascensos con el Kodka. Intentar demostrar que todavía sigo siendo competitivo y pudimos conseguirlo, que yo creo que para el club y para la ciudad donde hemos estado era importante porque llevaban 4 o 5 años sin estar en primera división. A partir de enero el Cuellarano proseguirá con su aventura en Finlandia. Este trotamundos del fútbol aún tiene cuerda para rato. Pues desde aquí también nuestra felicitación para Asier Arran por sus últimos éxitos. Los dejamos con la información meteorológica. Les ampliamos estos y otros temas a las 8 menos 5 con Victoria Domínguez. Feliz tarde. ¿Sabías que en Bergamot Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamot Aromas. Huele genial. Amanecer con cielos muy nubosos en el nordeste y probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas estables con mínimas más suaves de lo habitual en el mes de diciembre, cercanas a 6 grados y máximas entre 11 y 12 grados. Más precipitaciones se esperan en el norte de la provincia donde de madrugada se podrán alcanzar 7 grados y por el día los valores llegarán hasta 13. Al avanzar al centro también hablamos de probabilidad de lluvias, sobre todo durante la tarde. En el amanecer temperaturas entre 6 y 8 grados y hasta 13 subirán durante el día. Ascenso ligero de las temperaturas también en la madrugada de la Alfot hasta los 7 y 8 grados. En las horas centrales del día se quedarán ligeramente por debajo de los 15. Miércoles de nubosidad también en los pueblos de la Falda de la Sierra con posibilidad de lluvias débiles en localidades como Nava Fría. Temperaturas entre 6 y 7 grados en el amanecer y de 12 por el día. En Segovia capital se esperan cielos nubosos con la mínima en 8 y la máxima en 13 grados. Desplome de las temperaturas a partir del día de Nochebuena, pero sobre todo durante el fin de semana cuando se esperan heladas débiles de madrugada y máximas entre 4 y 5 grados. Seguirán los cielos cubiertos. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!